Bueno, mano Dime buena A ver a mi chocan Ajaríte Dime de chanjeka, me no mucumba, ora kunde Dime de chanjeka, me no mucumba, ora kunde Tu ire nindonda, omurungi oran zime Hazanito ndia, tinohora kunde Ducila monda, omurungi amuneta Dime de chanjeka, me no mucumba, ora kunde Mucumba, ora kunde Weena, amena mshoganga, ahaline Dime de chanjeka, me no mucumba, ora kunde Mutu ilawaitu na mama ya musima Hana mutu haramuka na hata ya musima Amorungandareva na wa mamkuna Y no es buena, habéis dado mucho ganas, a Jalídez Y no es becha en vieja, no hay domucunda, ahora cumpe Y no es buena, habéis dado mucho ganas, a Jalídez Y no es buena, habéis dado mucho ganas, a Jalídez Y no es buena, habéis dado mucho ganas, a Jalídez Y no es buena, habéis dado mucho ganas, a Jalídez Y mué muéena, abeina mi sogaña, a harine Y mué echa en vienka, hoy no me cunda, por acunde Y mué muéena, abeina mi sogaña, a harine Y mué echa en vienka, hoy no me cunda, por acunde Y mué echa en vienka, hoy no me cunda, por acunde